Cómo editar el menú principal de navegación de tu sitio web, así como los principales enlaces que aparecen en la cabecera de tu página web. Este es un video más de nuestra serie sobre cómo montar tu sitio web, cómo crear tu sitio web con Odoo, en la versión más reciente de Odoo. Es una actualización de nuestra serie. Y ya empezamos cada vez más a tocar temas avanzados. Igual sigue siendo sencillo, es fácil de hacer. Empecemos. Aquí está nuestro sitio web. Así de hermoso quedó en pocos minutos que contigo lo creamos paso a paso. Todo lo que ves aquí lo hemos diseñado y creado contigo. Así que si no sabes cómo hacer esto que te estoy mostrando, es que no has visto el video anterior. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora nos vamos a centrar en los elementos de la cabecera. Contexto, antecedentes. Esta cabecera se ha diseñado en base a una plantilla. Si le doy clic a la cabecera, al lado extremo derecho, aparecen las plantillas que podemos utilizar para la cabecera. Yo seleccioné esta, que es la que más me gusta. La tarea que te dejé para que lleves a tu casa es que revises las distintas plantillas que hay y escojas la que más te gusta. Ahora, ya que tengo esta plantilla, ¿cómo edito, cómo personalizo aún más esta cabecera? Porque quizás yo no quiero estos menúes, este de contáctenos no me sirve, es un comercio electrónico. Yo necesito que compren directamente sin contactarme y además se repite porque acá hay otro de contáctenos. Entonces, vamos a editarlo. Lo primero, cuando te posicionas en alguno de estos elementos de menú principal, tienes la opción de copiar el enlace, de editar el enlace o ir al administrador de menúes de Odoo. A través de este administrador de menúes es que tú puedes con mucha facilidad eliminar, añadir, crear jerarquías dentro de los menús e inclusive crear mega menúes. Vamos a ver un ejemplo. Le doy clic aquí, aparece la opción de editar menú. Voy a dar primero esa opción y aparece este hermoso editor porque a través de esta interfaz gráfica con mucha facilidad decidimos qué incluimos y no. O no. Este menú de contáctenos, si quiero cambiarle el nombre y el enlace, acá lo puedo hacer con mucha facilidad. Pero, de plano, yo no quiero un menú contáctenos. ¿Cómo lo elimino? Con este tachito de basura. El menú de citas. Quizás sí, si se trata de un comercio electrónico que vende citas. Para este ejemplo, no. Ya haremos una serie de videos cuando tienes que vender reservaciones. Quitemos citas. La tienda. De momento, dejémoslo. Personalmente, no me gusta tener un menú que dé acceso directo a mi grill de productos a los usuarios. Yo prefiero orientar a los usuarios en el contenido conforme a mí me interesa que lo vean. Ir guiándolo por las categorías y no que directamente entre a ver todos los productos. Pero, digamos que quiero dejarlo. Pero no con el nombre tienda, sino directamente le voy a llamar productos. Para que sepa que si le da clic a ese enlace va a ver todos los productos. Y el botón de inicio, la verdad que no me interesa. ¿Por qué? Porque ya cuando le damos clic al logo, ya es una costumbre general de que si le damos clic a un logotipo, nos va a llevar al botón de inicio. Entonces, ya no se usa tanto. Lo quito también el botón de inicio. O el menú de inicio. Me quedé con un solo menú. Pero, ¿qué pasa si quiero añadir nuevos menús? Fácilmente, acá le das agregar elemento de menú. Y puedes crear uno. O, también puedes crear un mega menú. Por ejemplo, ese menú de contáctenos que quité hace un rato. ¿Qué pasa si quiero agregar uno nuevo? Le doy ahí, le pongo contáctenos y le digo a qué URL va a dirigirnos ese menú. Pero ese URL puede ser una página que ya exista en mi sitio web de Odoo. O, inclusive, podría ser un enlace a cualquier URL que existe en el internet. Si estás montando toda tu página web con Odoo, lo lógico es que usualmente los URLs te dirijan a páginas que ya existen dentro del sistema. No dentro de tu sitio web de Odoo. Le voy a dar a aceptar momentáneamente para que veas con qué facilidad puedes crear todos los menúes y submenúes que necesites. Si dentro de contacte nos quiero dividir en varias páginas, puedo añadir otra que se llame comercial. Que nos lleve a alguna página específica. En este caso voy a usar la misma. Y otro contacto que se va a llamar administración. Que nos dirija a una página de contacto de administración. Por poner un ejemplo, lo que quiero que veas aquí es con qué facilidad intento y creo submenúes dentro de un menú o hijos de un menú principal. He creado el menú Contáctenos con dos submenúes comercial y administración. Y de esa manera tan sencilla tú creas menús y los intentas en Odoo, en tu página web de Odoo. Qué fácil. Pero además, de ahí lo voy a eliminar porque estos no me gustan. Pero, por ejemplo, te voy a mostrar cómo los vas a ver. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? Y voy a añadir uno más, que no va a ser un menú. Se va a tratar de un mega menú. Le damos clic, le ponemos un nombre. Digamos, categorías. Aceptar. Y ahí se ha creado nuestro mega menú. ¡Qué hermoso! Démosle guardar para que veas los cambios y qué ha ocurrido. Perfecto. Dicho y hecho. Tenemos la página Productos, que nos lleva a la tienda, al grill general de productos. Tenemos la página de Contáctenos, al cual le habíamos creado dos submenús. Perdón, el menú principal Contáctenos, al que le creamos dos submenús. Y luego tenemos el mega menú Categorías, que como ves, es un menú enriquecido, que nos permite editar con mucha facilidad el contenido de todo ese mega menú. ¿Qué pasa si me equivoqué o quiero corregir o regresar nuevamente al editor de menús? Me posiciono en cualquiera de estos menúes y ahí está. En este botón que dice Editar Menú, le doy clic y elimino aquello o corrijo aquello que quiero corregir. Digamos que esto no lo quiero, no lo quiero. Me voy a quedar únicamente con la página de productos y con el mega menú de categorías. Es lo que tiene sentido para mí. Ahí está. ¡Qué bonito! Además, los mega menúes, como este, que puedes crear todos los mega menúes que quieras, también te permiten escoger entre diferentes plantillas. Selecciono el mega menú, selecciono aquí el bloque, y al extremo derecho tengo la opción de mega menú con plantilla que dice. Escogemos ahí. Hay múltiples plantillas de menúes que podemos utilizar. La que más se acomode a tu necesidad, esa escoge. Uno simple, con imagen intermedia, con múltiples categorías. Yo en esta oportunidad, mira, este es otro. Voy a escoger este que tiene varias imágenes. También tengo este otro con tarjetas, con mayor cantidad de texto, pero me quedo con este de múltiples imágenes. Lo selecciono y ahí está. ¿Y qué pasa si quiero editar lo que hay dentro de este mega menú? Bueno, la edición de un mega menú funciona muy similar a como editas cualquier página en Odu. Es decir, si no quiero que esto se llame portátiles, porque desde luego mi rubro de negocio son las sábanas, la ropa de cama. Entonces yo edito este título. No solo edito el título, aquí, dándole clic aquí. Esto en la cinta de opciones de la derecha. ¿Ves cómo puedo vincularlo al enlace que quiera? Puedo poner ahí un URL, puedo vincularlo a la página que quiera. Entonces podemos hacer mucho y un gran nivel de personalización tener respecto a todos nuestros menús. Podemos cambiar la imagen, le damos doble clic a una imagen y la cambiamos. Entonces es muy práctico el uso de esta sección o la configuración, la personalización de esta sección de mega menús. Ya sabemos administrar y editar menúes, pero ¿qué pasa con los enlaces? Porque aquí tengo este botón de contáctenos y quiero personalizarlo aún más. ¿Se puede? Sí. Si le dan clic ahí, los va a llevar a la página de contacto, pero yo no quiero eso. Yo quiero más bien, dado que ese es un botón que me acompaña conforme navego por toda la página, yo quiero que ese botón nos lleve a que nos escriban por WhatsApp. Dado que utilizamos mucho el WhatsApp para vender. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, sería bonito tener aquí el ícono del WhatsApp. Fácil, con nuestras opciones de texto enriquecido. Le pongo diagonal, imagen. Entonces voy a insertar una imagen, pero no cualquier imagen, puntualmente un ícono y quiero insertar el ícono de WhatsApp. Ahí lo tenemos. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y aquí vamos a poner WhatsApp. Quitamos los textos que estén de más. Aquí hay una C que no quiero. La voy a quitar. Suprimir. Además, este ícono de WhatsApp está un poco chiquitito. Vamos a ligeramente agrandarlo. Vamos a la sección de edición del ícono. Pongámosle 2X. Con 2X se ve bien. Además, el ícono puntualmente, dado que los colores de WhatsApp son verdes, pongámosle un color verdecito. Aquí, cambiemos el color. Ahí ya se pierde demasiado. Yo creo que ahí se identifica con WhatsApp. Y además, necesitamos cambiar el enlace. ¿A dónde queremos? No queremos que nos lleve a la página de contacto. En su lugar, más bien necesitamos que nos lleve a la página de WhatsApp, del chat de WhatsApp. Por suerte, ustedes son suscriptores de nuestro canal. O mejor aún, suscriptores de nuestros planes Odoo. Y aquí tienen nuestro manual en donde les explicamos todo, hasta cómo crear un enlace de WhatsApp personalizado. Yo ya tengo aquí un enlace personalizado. Y voy a copiarlo aquí. Selecciono, reemplazo este valor por el enlace que va a direccionar a mis clientes al WhatsApp. Y además, le digo que se abra en una nueva ventana. ¿Por qué? Porque no quiero sacarlos de mi página. En todo caso, que en otra ventana se abra el chat de WhatsApp. Incluso que precargue un mensaje ese chat de WhatsApp. Veamos aquí. Ya se actualizó también el enlace proporcionado para todo el botón en general. A ver, coloquémoslo. Queremos que se abra en una nueva ventana. Excelente. A ver, ¿cómo quedó? Hermoso. Qué bonito nos acompaña ese botoncito de WhatsApp por toda la página web. Y así es como puedes editar, personalizar toda tu cabecera. Recuerda que cómo editar el tamaño del logo ya te lo mostramos en la sesión anterior. Hay algo más. Aquí dice Free Returns and Standard Shipping. Yo no quiero que diga eso. Quiero que diga otra cosa. Entonces, quiero que lo diga en español. O quiero que dé el mensaje que necesite que dé. Entonces, vamos a cambiarlo. Tú lo editas. Tú personalizas y que esto quede como lo necesite. Entonces, devolución libre y entrega gratis. Ya está configurado. Guardamos los cambios en la esquina superior derecha. Vamos a mover un poco esto para que lo veas. Ahí está. Y tienes finalmente cómo ha quedado nuestra página web. Qué hermoso, señores. Tengo mis categorías. Tengo toda mi página de inicio que configuramos contigo en la sesión anterior. Tengo mi página de tienda o de productos donde ya en la sesión anterior creamos un producto. Pero en las próximas sesiones vamos a enseñarte cómo crear bien un producto. Porque crearlo así está bien fácil para el que quiere rápido vender unos cuantos productos muy rápido. Pero si necesitas manejar todos tus SKUs, gestionar además de manera integrada tu inventario y vamos, llevar al siguiente nivel y una verdadera integración multicanal con este ERP, Entonces, no te pierdas la serie de videos siguientes donde se te explica más detalle cómo administrar de manera correcta y ultra profesional tus productos. Suscríbete al canal. Implementa este ERP o este CMS con nosotros. Por ahí están nuestros datos comerciales. Y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!